Bueno, les quiero mandar a todos una muy feliz Navidad y un buen año 2016, especialmente a todos los ladrones de PDA y nos vemos en Río de Janeiro. Yo estoy acá en Alemania, estoy súper preparado, aguanto y PDA, y es que nos vamos a desprender. Muy felices fiestas, que lo vine en el 2015 con todo, y arriba en el 2016 mucho más alto, y bueno, tirate que venenita y arriba PDA. Un saludo para toda la gente, Diego Pérez te estoy esperando en la Academia, te quiero sacar el título de los Juegos Panamericanos de PDA, y bueno, vean PDA que está muy bueno. Y felices fiestas, que felices fiestas, andale, para, no me matamos, ¿por qué? Hola, me llamo Lola Moreira, y nada, quería desearles a todos un feliz año nuevo, felices fiestas, y nada, vean PDA, están muy buenos. Soy Río de la Salud de Tiro, les deseo felices fiestas para todos y para la gente de PDA, y muy buenos tiros para este 2016 que tenéis. Soy Río de la Salud de Tiro, entrenador de Judo, y me gustaría desearles unas muy felices fiestas a todos, y aconsejarles que sigan las noticias a través de PDA. Un abrazo para todos. Bueno, un saludo a los de ellos, a toda la gente, felices fiestas, principalmente a Cortini, lesioné la canasta recién jugando en el 2015. Hola, soy Gonzalo de Ancenti, quería apoyarme a mandar un saludo a todos los deportistas uruguayos, y desearles felices fiestas. Y PDA, está re duro. ¡Salud! Son las 3 de la mañana. Feliz Navidad para todos, el próximo año nuevo, aguante PDA, y que sigan creciendo los otros. ¡Vamos! ¡Aplausos! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Adiós Feliz Navidad Peros Feliz Navidad